La ceremonia de premios especiales del Grammy Latino se tiñe de rojo y blanco. La trayectoria de la cantante peruana Eva Young fue reconocida con el premio a la excelencia 2019. El galardón del artista criolla fue la primera que se entregó en la gala y recibió esta distinción tras ser presentada por el tres veces ganador del Grammy Latino, y a Malco Chiñago. Ambos se fundieron en un inacabable y conmovedor abrazo. Eva Young subió al escenario para recibir el galardón y dio un breve pero emocionante discurso de agradecimiento donde destacó sus raíces y se mostró orgullosa de ser peruana. Este premio para mí significa mucho. Cuando me enteré de este honor fue increíble. Se lo entrego directamente a mi país porque es al que represento y le pertenece. Le doy las gracias a todos los artistas que desde el año 50 hicieron todo lo que pudieron para mantener este folclor vivo, dijo Eva notablemente emocionada. A mi abuela que fue la que me indicó que hiciera esta música, gracias a mi país, a la academia y a la vida por estas cosas maravillosas que nos pasan, agregó en medio de los aplausos del público. Gracias. Gracias.